No me importa que tengas el pie roto, mi hijo está cansado y necesita esta silla de ruedas. Esto pasó hace unos días y ahora me siento lo suficientemente decente como para escribirlo para ustedes. Vuelo mucho. Me ha sorprendido a que las últimas dos veces no haya encontrado a nadie con derecho a hacerlo o agilitas, de hecho ha ido bastante bien. Pensé, por fin, la maldición se ha levantado. Pero no estaríamos aquí si eso se hubiera mantenido, ¿verdad? Hace unas semanas, me lastimé el tobillo haciendo algunas filmaciones, y me ordenaron usar una bota ortopédica, y tomarlo con calma mientras mi pierna se cura. Lo he intentado porque pensé que ya estaría mejor, pero el proceso de curación de esta lesión es lento. Llegué al aeropuerto y opté por una silla de ruedas, dado lo mucho que me dolía el pie. Estoy cojeando con esta bota ortopédica gigante, obviamente lesionado, y ahora con una silla de ruedas. Probablemente sea mejor dejarme solo. El registro y el control de seguridad van bien. Todos estaban pasando el rato con mi gato mientras lo saco y lo sostengo, para que la seguridad pueda hacer lo suyo. No lo escupo, mi gato es un aturdidor y un bichito. Cuando están facturando mi equipaje, veo a un niño pequeño, entre 4 y 7 años supongo. Soy malo adivinando las edades de los niños, dar un codazo a su madre y señalarme. No pienso en nada de eso, y pongo mi gato de nuevo en su portador, y cogeo mi trasero de vuelta a la silla de ruedas. Agarramos mi bolso y mi zapato, y pongo el portador en mi regazo, y estamos listos para ir a la puerta. Tengo una conversación con el tipo que me ayuda mientras. Me doy cuenta de que el niño, y su madre también parecen tener esta puerta. El tipo que me ayuda finalmente me aparca junto a la puerta, y después de acariciar un poco a mi gato, se va. Ahora está muy lleno. No creo que haya un asiento libre cerca de nuestra puerta. Si no has viajado con una silla de ruedas antes, normalmente una de dos cosas sucederá. O bien te dejan en la silla de ruedas junto a la puerta, y puedes entrar en el avión con el resto de los pasajeros cuando sea el momento, o en algunos casos, te llevarán directamente a la puerta del avión. Esta vez, me dejaron en la puerta. Pongo el portador en el suelo a mi lado, y me aseguro de que tengo todas mis cosas después del control de seguridad. Eventualmente, estoy escuchando música en mi teléfono esperando el vuelo cuando siento un toque en mi hombro. Me quito los auriculares. Son madre con derecho y su hijo. Parece estar interesado en mi gato, así que lo vigilo un poco para asegurarme de que no le haga daño. No me importa que mire y juegue al escondite. Madre, disculpe, hola, mi nombre es Karen. Jaja, no, no es su verdadero nombre. Yo, oh, hola Karen. ¿Cómo te va? Madre con derecho parece sorprendida en primer lugar, le agradecería que me llamara señora o señorita Karen. Aprende algunos modales. Yo, vale. ¿Necesitabas algo, Karen? Madre, solo te pedí que no. De todas formas eso no es importante ahora mismo. Necesito que te levantes. Me sorprendió que no pidiera llamar la señora de nuevo, tal vez realmente necesita mi ayuda con algo. Yo, ¿está todo bien? ¿Me he enrollado en alguna de tus cosas? ¿Puedo mover la silla de ruedas para que puedas mirar si lo necesitas? Madre, no, no, no necesito que muevas la silla de ruedas. Solo necesito que te bajes de la silla de ruedas. Yo, ¿puedo preguntar por qué? Madre, que se enoje, bueno, aparte del hecho de que un adulto te está pidiendo algo y deberías hacerlo, si quieres saberlo, mi hijo está cansado y necesita un lugar para sentarse. ¿WTC? No soy un niña, tengo 25 años. No tengo que llamar la señora y ciertamente no tengo que hacer lo que dice solo porque es una adulta. Obviamente, no le digo eso a ella. Sigo siendo respetuosa. Yo, risa nerviosa, gran error allí, oh, lo siento, pero creo que me voy a quedar en la silla de ruedas. Madre, ¿te estás riendo del dolor de mi hijo? ¿Qué clase de basura eres? Yo, no, lo siento. Me has pillada con la guardia baja. Pensé que necesitabas mi ayuda con algo. Madre, la necesito. Necesito que te levantes para que mi bebé pueda sentarse. Yo, como dije, me quedaré en mi silla. Tal vez hay algunos asientos entre las puertas donde tú y tu hijo puedan sentarse y esperar. Madre, pero está cansado. Está demasiado lejos para encontrar asientos vacíos. Solo hay algunos en el patio de comidas. Yo, y estoy herida. También sería demasiado lejos para mí caminar al área del patio de comidas solo para volver 15 minutos después. Madre, te vimos de pie en la zona de control de seguridad. ¿Puedes pararte? Yo, no. Por favor, déjame en paz. Me quedaré aquí hasta que sea el momento de entrar. Madre, ¿en serio? ¿No ayudarás a un pobre niño? No tienes corazón. Yo, claro, si tú lo dices. Entonces me pongo los auriculares de nuevo porque esta conversación ha terminado. Ella resopla y agarra a su hijo y se va. El fin. Solo estoy bromeando. Ni dos minutos después, mientras estoy ocupado, absorto en mi teléfono e ignorando el mundo exterior, siento este tirón en mi bota ortopédica y un enorme dolor en mi pie. ¿WTC? Este niño está tratando de treparse a mí. Uso mi bota ortopédica como un pequeño taburete casi intento saltar sobre mi regazo. Obviamente, en el momento en que lo sentí sobre mí, lo empujé por instinto. No soy un estúpido gimnasio de la jungla. Me quito los auriculares, y el niño está en el suelo llorando en modo de rabieta. Madre con derecho viene corriendo y gritando cómo podría atacar a su hijo. La azafata también vio la conmoción y se acerca para ver qué pasa. Antes de que pueda decir nada, madre con derecho está sollozando. Madre, ella lastimó a mi bebé. Lo atacó. La quiero fuera de este vuelo. Oh, cariño, ¿estás bien? Ella está hablando con su hijo ahora. Niño, mami, no me dejó sentarme. Me dijiste que me dejaría sentarme en su regazo. Dile que me deje sentar, mami. Comienza a hacer ruidos de ovejas incoherentes. Madre, ¿ves lo que hiciste? Solo danos este asiento. En este momento, todavía estoy en mi silla de ruedas. El niño está en el suelo. Madre con derecho prácticamente está tratando de empujarme de la silla. Todavía me duele bastante y ahora estoy muy enojada porque esta perra está haciendo una escena. Azafata, señora, ¿qué es exactamente lo que está tratando de hacer aquí? Madre, solo necesito esta silla de ruedas. Mira, dile que se le permitirá subir al avión de nuevo si me da esta silla de ruedas. Azafata, señora, no ha hecho nada malo. Por favor, déjela en paz. Es una viajera herida. La silla de ruedas es para ella. Madre, la silla de ruedas es para la gente que la necesita y ahora mismo mi hijo la necesita. Ella ha sido grosera y ha atacado a mi hijo. Si no me da su silla de ruedas, quiero que la saquen del vuelo. Ahora mismo. Azafata, señora, está acosando a otros pasajeros. Eso no está permitido. Ahora le daré una oportunidad para que se calme, se disculpe con esta joven y espero que no quiera presentar cargos. Madre, cargos, ¿por qué? ¿Por ser una perra? ¿Cómo se le permite subir a un avión con esa cosa? Eso es ilegal. Probablemente es salvaje y atacará a todos durante el vuelo. Yo, harto y ahora cabreado porque está hablando mierda de mi gato, señora, le he pedido varias veces que me deje en paz. Mi gato tiene un billete, se le permite estar aquí y viajar conmigo. Y parece que está mucho mejor entrenado, y se comporta mejor que tu pequeño hijo de mierda. Aunque no me sorprende que se comporte así cuando su madre se comporta como una emeldita niña. Sal de mi vista antes de que siga el consejo de la señora y presente cargos. Azafata, señora, se le permite tener un gato. Ha pagado un billete para su animal. Es perfectamente legal y está dentro de las normas de la aerolínea. Su comportamiento, sin embargo, no lo es. Esta es mi última advertencia. Por favor, deje a este pasajero en paz. La madre con derecho tiene la cara roja. Ella levanta a su hijo y comienza a alejarse, y luego se pone de pie a un metro y medio de mí, mirándome fijamente. Ahora estoy cansado y los estoy vigilando. Le susurra algo y antes de que me dé cuenta, corre hacia mí a toda velocidad, y básicamente apunta a mi portador de gatos. No sé lo que planeaba hacer, pero mis instintos de gata mamá se activaron y saqué la pierna justo a tiempo. El niño saltó y básicamente cayó sobre mi bota ortopédica, impidiéndole efectivamente que aterrizara sobre mi gato, mientras que yo también recogí un grito porque, diagos, ese niño de mierda me lastimó la pierna. La azafata ha tenido suficiente. Llama a seguridad y luego viene a verme, ya que ahora estoy llorando junto con el engendro de Satanás. Corrió hacia su maní y la madre con derecho lo está sosteniendo y parece lista para atacarme. Madre, ¿por qué lastimarías a mi hijo de esa manera? Bruja. Yo, ¿por qué enviaste a tu hijo a atacarme a mí o a mi gato? Esta es la segunda vez que se lastima por hacer las estupideces que le dijiste que hiciera. Madre, nunca lo haría. Niño, pero mamá, dijiste que me sentara en la caja del gatito y lo aplastara tan fuerte como pudiera. Madre, a su hijo, cállate. Eso no es lo que dije. Llega seguridad y la azafata les dice que tienen que sacar un pasajero. Madre con derecho, por alguna emeldita razón, cree que todavía tiene razón y se hace a un lado diciendo a seguridad ella está aquí. Llévensela. Ha hecho daño a mi hijo. Azafata, señora. A usted y a su hijo no se les permitirá volar con nosotros hoy. Seguridad la acompañará a la salida, y sus maletas serán recuperadas cuando sea posible. Por favor, recojan sus cosas y sigan a estos caballeros. Madre con derecho parecía como si alguien la hubiera aboceteado con un pez. ¿Qué quieres decir? Ella es la que está siendo grosera. Tienes que echarla de este vuelo. Estoy bien. No he hecho nada malo. Mi hijo y yo nos subiremos a este avión ya que tiene que volver para el campamento de verano, y no podemos permitirnos encontrar un nuevo vuelo. Así que nos quedaremos. Azafata, no se le permitirá subir a este vuelo. No hoy. Ni nunca. Por favor, váyase con calma con estos hombres o la sacarán a rastras. Intenta protestar un poco más, pero finalmente toma a su hijo de mierda y se va con seguridad, maldiciéndome y diciéndome que Jesús tiene un lugar especial en el infierno para gente como yo. Y finalmente, puedo volar en paz. Tuve que ir al médico al día siguiente, y mi tobillo definitivamente no recibió bien esos golpes. Estaré en la bota ortopédica más tiempo del previsto. La aerolínea me llamó para obtener mi declaración, y me ofreció vales como compensación por mis problemas, y me informó que el pasajero no podrá viajar con esta aerolínea en el futuro. Creo que están felices de que no presente cargos. Mi bebé de pelaje y yo estamos en casa y acurrucados en la cama, y espero que esa perra haya tenido que gastar tanto dinero extra para llevar a su hijo a casa a tiempo. ¿Qué piensas de esta madre con derecho? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más vídeos iguales.